Hoy les voy a enseñar amigos unas palabras bastante importantes y muy utilizadas en la playa o con aquellas personas que necesitan usar gafas para ver mejor. Entonces hoy vamos a aprender como decir lentes de sol y lentes normales. Es muy sencillo. También vamos a aprender a pronunciarlas porque es lo más importante después de todo saber decirla. Entonces vamos a iniciar con lentes de sol. Es bastante fácil una vez que lo practican. Como ya saben en todo la práctica es bastante importante y el inglés no es la excepción. Entonces para decir lentes de sol únicamente decimos sunglasses. Sol, sunglasses, lentes, sunglasses. These are my sunglasses. Para decir lentes normales, ya sean de aumento o cualquier otro que no tengan polarizado o lentes oscuros. Vamos a decir eye glasses. Eye de ojo. Oh, my eye. Mi ojo. Eye glasses. Eye glasses. ¿Ok? Es bastante fácil, ¿no? Ok. Les propongo que practiquen estas dos palabras nuevas de decir lentes. ¿Ok? Eye glasses. Recuerden, son lentes normales o lentes de contacto. Mientras que sunglasses son lentes de sol. Son glasses. Son lentes. Ok, amigos. Espero le hayan entendido este video. Cualquier duda, por favor, déjenme un comentario aquí abajito y yo les responderé. Se los prometo. Muchas gracias por ver este video. Cuídense. Y estaremos en contacto más seguido con muchos más videos. ¿Ok? See you next time, my friends. See you next time.